Bueno, como le hemos informado a través de NMAS y en foro, por supuesto, un avión privado se estrelló hoy en la región rusa de Tevver. Hace unos momentos la televisión rusa confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra Yevgeny Prigonsi, quien es el jefe del grupo mercenario Wagner. ¿Se acuerda usted de este personaje que intentó hacer un golpe contra Vladimir Putin y después este golpe fue sofocado? Bueno, en tanto, fuentes cercanas a Wagner afirman que la defensa aérea rusa derribó el avión. Los cuerpos de emergencia laboran en el lugar de la tragedia. En redes sociales se difundieron imágenes de cuando el avión se desplomaba. ¡Suscríbete al canal! ¡B***! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video